Mi nombre es Rigoberto Insubasti Palacios y hago parte del programa Todos Aprender. La vocación de ser docente apareció cuando era, la verdad, era muy niño porque estudié en una escuela multígrado donde la docente, cuando cursaba el grado quinto, me pedía el favor de que les colaborara a los estudiantes de grado primero. De esta manera comencé a sentir lo que es la satisfacción y el gusto que da por enseñar a los demás y por aprender en conjunto. Después de tener algunos años de experiencia ya como docente en la mayoría de los grados, aparece el programa Todos Aprender donde se le hace una invitación a trabajar en acompañamiento a los docentes. Esto me pareció una oportunidad excelente porque además de capacitarme y compartir mis experiencias con los docentes, era la mejor oportunidad para aprender. Para todos los docentes de este centro educativo, contar con la presencia de una persona que ha venido a tratar de mostrarnos nuevas alternativas de solución dentro del aula escolar, ha traído muchas fortalezas a nivel pedagógico. Todos Aprender es el programa que por primera vez llega a los centros más alejados de la geografía colombiana. En el momento en que el docente se siente que viene a ser acompañado de un par, de un par académico, de un profe que es un colega, hace que él se motive y sienta que tiene que ser un motivo de ejemplo y un líder para la sociedad. Un país educado es un país más humano, es un país más solidario, es un país capaz de vivir en paz.